¿Qué tal amigos? Buenas noches, somos Herederos del Norte, saludándolos a todos nuestros amigos de las redes sociales. Saludos, somos el cartel de Los Ángeles, pliegos. Vamos a mandar un saludo al compa Paco y al compa Edgar por allá en los controles. Vámonos con este corridito algo clásico, al estilo de Herederos del Norte. Suéndale, primo. El chuma era un hueso duro, la verdad sea por delante. Lástima que no supiera dónde vivía el comandante. El día que llegó a Madera, le dijo a unos ganaderos, no agradezcan la visita, solo vine por dinero. La judicial en la sierra, lo quisieron arrestar. Chuma hizo cantar su cuerno, los empezó a corretir, solo quería un pretexto. Pues le gustaba matar. Pura saltos y secuestros, ya le contaban los días. Nada más porque su cuerno, quebró a muchas policías. Música Bonitos los pinos reales, mis recuerdos, agua y lopa. Música Y esa sierra divisoria, de Chihuahua y de Sonora. Música Cuando bajó en su avioneta, lo estiré a un pelotón. Música Chuma hizo cantar su cuerno, pero esta vez le falló. Así termina la historia. Música La muerte se lo llevó. Música 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 Música